Capítulo catorce. Comienza a declarar el segundo grado de oración, que es ya dar el Señor al alma a sentir gustos más particulares. Decláralo para dar a entender cómo son ya sobrenaturales. Es harto de notar. Pues ya queda dicho con el trabajo que se riega este vergel y cuán a fuerza de brazos sacando el agua del pozo. Digamos ahora el segundo modo de sacar el agua que el Señor del huerto ordenó para que con artificio de con un torno y arcaduces sacase el hortelano más agua y a menos trabajo y pudiese descansar sin estar continuo trabajando. Pues este modo, aplicado la oración que llaman de quietud, es lo que ahora yo quiero tratar. Aquí se comienza a recoger el alma. Toca ya aquí cosa sobrenatural, porque en ninguna manera ella puede ganar aquello por diligencias que haga. Verdad es que parece que algún tiempo se ha cansado en andar el torno y trabajar con el entendimiento y henchidos se los arcaduces. Mas aquí está el agua más alto y así se trabaja muy menos que en sacarlo del pozo. Digo que está más cerca el agua porque la gracia dase más claramente a conocer al alma. Esto es un recogerse las potencias dentro de sí para gozar de aquel contento con más gusto. Mas no se pierden ni se duermen. Sólo la voluntad se ocupa de manera que sin saber cómo se cautiva. Sólo da consentimiento para que la encarcele Dios, como quien bien sabe ser cautivo de quien ama. Oh Jesús y Señor mío, ¿qué nos vale aquí vuestro amor? Porque éste tiene tan al nuestro tan atado que no deja libertad para amar en aquel punto a otra cosa sino a vos. Las otras dos potencias ayudan a la voluntad para que vaya haciéndose hábil para gozar de tan tanto bien, puesto que algunas veces, aun estando unida la voluntad, acaece desayudar harto. Mas entonces no haga caso de ellas sino estese en su gozo y quietud, porque si las quiere recoger, ella y ellas perderán, que son entonces como unas palomas que no se contentan con el cebo que les da el dueño del palomar sin trabajarlo ellas, y van a buscar de comer por otras partes, y hallan tan mal que se tornan, y así van y vienen a ver si les da la voluntad de lo que goza. Si el Señor quiere echarles cebo, detiénense, y si no, tornan a buscar, y deben pensar que hacen a la voluntad provecho, y a las veces en querer la memoria o imaginación representarla lo que goza, la dañará. Pues tenga aviso de haberse con ellos como diré. Pues todo esto que pasa aquí es con grandísimo consuelo y con tan poco trabajo que no cansa la oración, aunque dure mucho rato, porque el entendimiento obra aquí muy paso a paso y saca mucha más agua que no sacaba del pozo. Las lágrimas que Dios aquí da ya van con gozo, aunque se sienten, no se procuran. Este agua de grandes bienes y mercedes que el Señor da aquí, hacen crecer las virtudes muy más sin comparación que en la oración pasada, porque se va ya esta alma subiendo de su miseria y dásele ya un poco de noticia de los gustos de la gloria. Esto creo las hace más crecer y también llegar más cerca de la verdadera virtud, de donde todas las virtudes vienen, que es Dios, porque comienza su majestad a comunicarse a esta alma y quiere que sienta a ella como se le comunica. Comiénzase luego en llegando aquí a perder la codicia de lo de acá y pocas gracias, porque ve claro que un momento de aquel gusto no se puede haber acá, ni hay riquezas, ni señoríos, ni honras, ni deleites que basten a dar un cierraojo y abre de este contentamiento, porque es verdadero y contento que se ve que nos contenta. Porque los de acá, por maravilla me parece, entendemos a dónde está este contento, porque nunca falta un sí, no. Aquí todo es sí en aquel tiempo. El no viene después, por ver que se acabó y que no lo puede tornar a cobrar ni sabe cómo. Porque si se hace pedazos a penitencias y oración y todas las demás cosas, si el Señor no lo quiere dar, aprovecha poco. Quiere Dios por su grandeza que entienda esta alma, que está su majestad tan cerca de ella, que ya no a menester enviarle mensajeros, sino hablar ella misma con él, y no a voces, porque está ya tan cerca que enmeneando los labrios la entiende. Parece impertinente decir esto, pues sabemos que siempre nos entiende Dios y está con nosotros. En esto no hay que dudar que es así, mas quiere este emperador y Señor nuestro que entendamos aquí que nos entiende, y lo que hace su presencia, y que quiere particularmente comenzar a obrar en el alma, en la gran satisfacción interior y exterior que la da, y en la diferencia que como he dicho hay de este deleite y contento a los de acá, que parece hinche el vacío que por nuestros pecados teníamos hecho en el alma. Es en lo muy íntimo de ella esta satisfacción, y no sabe por dónde ni cómo le vino, ni muchas veces sabe qué hacer, ni qué querer, ni qué pedir. Todo parece lo haya junto, y no sabe lo que ha hallado, ni aun yo sé cómo darlo a entender, porque para hartas cosas eran menester letras. Porque aquí viniera bien dar aquí a entender que es auxilio general o particular, que hay muchos que lo ignoran, y cómo este particular quiere el Señor aquí que casi le vea el alma por vista de ojos, como dicen, y también para muchas cosas que irán erradas. Más como lo han de ver personas que entiendan si hay hierro, voy descuidada. Porque así de letras como de espíritu, sé que lo puedo estar, yendo a poder de quien va, que entenderán y quitarán lo que fuere mal. Pues querría dar a entender esto, porque son principios, y cuando el Señor comienza a hacer estas mercedes, la misma alma no las entiende, ni sabe qué hacer de sí. Porque si la lleva Dios por camino de temor, como hizo a mí, es gran trabajo, si no hay quien la entienda. Y es le gran gusto verse pintada, y entonces ve claro va por allí. Y es gran bien saber lo que ha de hacer para ir aprovechando en cualquier estado de estos, porque he yo he pensado mucho y perdido harto tiempo por no saber qué hacer. Y es gran lástima a almas que se ven son solas cuando llegan aquí, porque aunque he leído muchos libros espirituales, aunque tocan en lo que hace al caso, declaranse muy poco, y si no es el alma muy ejercitada, aun declarándose mucho, tendrá harto que hacer en entenderse. Querría mucho el Señor me favoreciese para poner los efectos que obran en el alma estas cosas, que ya comienzan a ser sobrenaturales, para que se entienda por los efectos cuando es Espíritu de Dios. Digo se entienda conforme a lo que acá se puede entender, aunque siempre es bien, andemos con temor y recato, que aunque sea de Dios, alguna vez podrá transfigurarse el demonio en ángel de luz. Y si no es el alma muy ejercitada, no lo entenderá. Y tan ejercitada, que para entender esto, es menestar llegar muy en la cumbre de la oración. Ayúdame poco el tiempo que tengo, y así amenester Su Majestad hacerlo, porque he de andar con la comunidad y con otras hartas ocupaciones, como estoy en casa que ahora se comienza como después se verá. Y así es muy sin tener asiento lo que escribo, sino a pocos a pocos. Y esto quisiérale, porque cuando el Señor da Espíritu, pónese con facilidad y mejor. Parece como quien tiene un dechado delante que está sacando aquel labor, mas si el Espíritu falta, no hay más concertar este lenguaje que si fuera algarabía, a manera de decir, aunque hayan muchos años pasado en oración. Y así me parece es grandísima ventaja cuando lo escribo estar en ello, porque veo claro no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé después cómo le acertaré a decir, esto me acaece muchas veces. Ahora tornemos a nuestra huerta o vergel, y veamos cómo comienzan estos árboles a empreñarse para florecer y dar después fruto, y las flores y claveles lo mismo que para dar olor. Regálame esta comparación, porque muchas veces en mis principios, y plega al Señor que yo ahora comenzando a servir a su majestad, digo principio de lo que diré de aquí adelante de mi vida, me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. Suplicábale aumentase el olor de las florecitas de virtudes que comenzaban a lo que parecía a querer salir, y que fuese para su gloria, y las sustentase, pues yo no quería nada para mí, y cortase las que quisiese, que ya sabía habían de salir mejores. Digo cortar porque vienen tiempos en el alma que no hay memoria de este huerto. Todo parece estar seco, y que no ha de haber agua para sustentarle, ni parece hubo jamás en el alma cosa de virtud. Pásase mucho trabajo, porque quiere el Señor que le parezca al pobre hortelano, que todo el que ha tenido en sustentarle y regarle, va perdido. Entonces es el verdadero escardar y quitar de raíz las hiervecillas, aunque sean pequeñas, que han quedado malas, con conocer no hay diligencia que baste, si el agua de la gracia nos quita a Dios, y tener un poco nuestra nada, y aún menos que nada. Gánase aquí mucha humildad, tornan de nuevo a crecer las flores. Oh Señor mío, y bien mío, que no puedo decir esto sin lágrimas y gran regalo de mi alma, que queráis vos Señor estar así con nosotros, y estáis en el sacramento, que con toda verdad se puede creer, pues lo es, y con gran verdad podemos hacer esta comparación, y si no es por nuestra culpa, nos podemos gozar con vos, y que vos os holgáis con nosotros, pues decir ser vuestro deleite estar con los hijos de los hombres. Oh Señor mío, ¿qué es esto? Siempre que oigo esta palabra me es gran consuelo, aun cuando era muy perdida. Es posible Señor que haya alma que llegue a vos, la hagáis mercedes semejantes y regalos, y a entender que vos os holgáis con ella, que os torne a ofender, después de tantos favores y tan grandes muestras del amor que la tenéis, que no se puede dudar, pues se ve clara la obra. Sí, hay, cierto, y no una vez, sino muchas, que soy yo. Y plega vuestra bondad, Señor, que sea yo sola la ingrata y la que haya hecho tan gran maldad y tenido tan excesiva ingratitud, porque aun ya de ella algún bien ha sacado vuestra infinita bondad, y mientras mayor mal, más resplandece el gran bien de vuestras misericordias, y con cuánta razón las puedo yo para siempre cantar. Suplicoos yo, Dios mío, sea así y las cante yo sin fin, ya que habéis tenido por bien de hacerlas tan grandísimas conmigo, que espantan los que las ven, y a mí me saca de mí muchas veces para poderos mejor alabar a vos, que estando en mí sin vos, no podría, Señor mío, nada, sino tornar a ser cortadas estas flores de este huerto, de suerte que esta miserable tierra tornase a servir de muladar como antes. No lo permitáis, Señor, ni queráis se pierda alma que con tantos trabajos comprasteis, y tantas veces de nuevo la habéis tornado a rescatar y quitar de los dientes del espantoso dragón. Vuestra merced me perdone que salgo de propósito, y como hablo a mi propósito no se espante, que es como toma el alma lo que se escribe, que a las veces hace harto de dejar de ir adelante en alabanzas de Dios como se le representa, escribiendo lo mucho que le debe. Y creo no le hará a vuestra merced mal gusto, porque en trambos, me parece, podemos cantar una cosa, aunque en diferente manera, porque es mucho más lo que yo debo a Dios, porque me ha perdonado más, como vuestra merced sabe. Capítulo 15 Prosigue en la misma materia y da algunos avisos de cómo se han de haber en esta oración de quietud. Trata de cómo hay muchas almas que llegan a tener esta oración, y pocas que pasen adelante. Son muy necesarias y provechosas las cosas que aquí se tocan. Ahora tornemos al propósito. Esta quietud y recogimiento del alma es cosa que se siente mucho en la satisfacción y paz que en ella se pone, con grandísimo contento y sosiego de las potencias, y muy suave deleite. Parécele, como no ha llegado a más, que no le queda qué desear, y que de buena gana diría con San Pedro que fuese allí su morada. No osa bullirse ni menearse, que de entre las manos le parece que se le ha de ir aquel bien, ni resolgar algunas veces no querría. No entiende la pobrecita, que pues ella por sí no pudo nada para atraer así aquel bien, que menos podrá detenerle más de lo que el Señor quisiere. Ya he dicho que en este primer recogimiento y quietud, no faltan las potencias del alma. Mas esta está tan satisfecha con Dios, que mientras aquello dura, aunque las dos potencias se disparaten como la voluntad está unida con Dios, no se pierde la quietud y el sosiego. Antes ella poco a poco torna a recoger el entendimiento y memoria. Porque aunque ella aún no está de todo punto engolfada, está también ocupada sin saber cómo, que por mucha diligencia que ellas pongan, no la puede quitar su contento y gozo. Antes, muy sin trabajo, se va ayudando para que esta centellica de amor de Dios no se apague. Plega a su majestad, me dé gracia para que yo dé esto a entender bien, porque hay muchas, muchas almas que llegan a este estado, y pocas las que pasan adelante, y no sé quién tiene la culpa. A buen seguro que no falta Dios, que ya que su majestad hace merced que llegue a este punto, no creo cesará de hacer muchas más, si no fuese por nuestra culpa. Y va mucho en que el alma que llega aquí conozca la dignidad grande en que está, y la gran merced que le ha hecho el Señor, y cómo de buena razón no había de ser de la tierra, porque ya parece la hace su bondad vecina del cielo, si no queda por su culpa. Y desventurado será si torna atrás. Yo pienso será para ir hacia abajo, como yo iba si la misericordia del Señor no me tornara, porque por la mayor parte será por graves culpas, a mi parecer, si no es posible dejar tan gran bien sin gran ceguedad de mucho mal. Y así ruego yo, por amor del Señor, a las almas a quien su majestad ha hecho tan gran merced, de que lleguen a este estado. Que se conozcan, y tengan en mucho, con una humilde y santa presunción, para no tornar a las ollas de Egipto. Y si por su flaqueza y maldad, y ruin y miserable natural, cayeran como yo hice, siempre tengan delante el bien que perdieron, y tengan sospecha, y anden con temor, que tienen razón de tenerle, que si no tornan a la oración, han de ir de mal en peor. Que esta llamo yo verdadera caída, la que aborrece el camino por donde ganó tanto bien, y con estas almas hablo. Que no digo que no han de ofender a Dios y caer en pecados, aunque sería razón de guardarse mucho de ellos quien ha comenzado a recibir estas mercedes, mas son miserables. Lo que aviso mucho, es que no deje la oración, que allí entenderá lo que hace, y ganará arrepentimiento del Señor, y fortaleza para levantarse. Y crea, crea que si de esta se aparta, que lleva a mi parecer peligro. No sé si entiendo lo que digo, porque como he hecho, juzgo por mí. Es pues esta oración, una centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo, y quiere que el alma vaya entendiendo qué cosa es este amor con regalo. Esta quietud y recogimiento y centellica, si es espíritu de Dios, y no gusto dado del demonio o procurado por nosotros, aunque a quien tiene experiencia es imposible no entender luego, que no es cosa que se puede adquirir, sino que este natural nuestro es tan ganoso de cosas sabrosas que todo lo prueba, mas quédase muy frío bien en breve, porque por mucho que quiera comenzar a hacer arder el fuego para alcanzar este gusto, no parece sino que le echa agua para matarle. Pues esta centellica puesta por Dios, por pequeñita que es, hace mucho ruido, y si no la mata por su culpa, esta es la que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de sí, como diré en su lugar, del grandísimo amor de Dios que hace su majestad tengan las almas perfectas. Es esta centella una señal o prenda que da Dios a esta alma de la que escoge ya para grandes cosas, si ella se apareja para recibirlas. Es gran don, mucho más de lo que yo podré decir. Esme gran lástima porque de aquí, como han de pasar, son tan pocas que se me hace vergüenza decirlo. No digo yo que hay pocas, que muchas debe haber, que por algo nos sustenta Dios. Digo lo que he visto. Querrías mucho avisar que miren no escondan el talento, pues que parece las quiere Dios escoger para provecho de otras muchas, en especial en estos tiempos que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar los flacos. Y los que esta merced conocieren en sí, ténganse portales si saben responder con las leyes que aún la buena amistad del mundo pide. Y si no, como he dicho, teman. Y hayan miedo, no se hagan así mal. Y plega a Dios sea así solos. Lo que ha de hacer el alma en los tiempos de esta quietud no es más de con suavidad y sin ruido. Llamo ruido a andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones para dar gracias de este beneficio y amontonar pecados suyos y faltas para ver que no lo merece. Todo esto se mueve aquí y representa el entendimiento y bulle la memoria, que cierto estas potencias a mí me cansan a ratos, que con tener poca memoria no la puedo sojuzgar. La voluntad con sosiego y cordura entienda que no se negocia bien con Dios a fuerza de brazos y que estos son unos leños grandes puestos sin discreción para ahogar esta centella. Y conózcalo y con humildad diga, Señor, ¿qué puedo yo aquí? ¿Qué tiene que ver la sierva con el Señor y la tierra con el cielo? O palabras que se ofrecen aquí de amor, fundada mucho en conocer que es verdad lo que dice. Y no haga caso del entendimiento, que es un moledor. Y si ella le quiere dar parte de lo que goza o trabaja por recogerle, que muchas veces se verá en esta unión de la voluntad y sosiego y el entendimiento muy desbaratado. Y vale más que le deje que no que vaya ella tras él, digo la voluntad, sino estese ella gozando de aquella merced y recogida como sabia abeja. Porque si ninguna entrase en la colmena, sino que por traerse unas a otras se fuesen todas, mal se podría labrar la miel. Así que perderá mucho el alma si no tiene aviso en esto, en especial si el entendimiento agudo, que cuando comienza a ordenar pláticas y buscar razones, en tantitos y son bien dichas, pensará hace algo. La razón que aquí ha de haber es entender claro que no hay ninguna para que Dios nos haga tan gran merced, sino sola su bondad, y ver que estamos tan cerca, y pedir a su majestad mercedes y rogarle por la iglesia, y por los que no se han encomendado, y por las ánimas del purgatorio, no con ruido de palabras, sino con sentimiento de desear que nos oiga. Es oración que compreende mucho, y se alcanza más que por mucho relatar el entendimiento. Despierta en sí la voluntad, algunas razones que de la misma razón se representarán de verse tan mejorada, para avivar este amor, y haga algunos actos amorosos, de qué hará por quien tanto debe, sin como he dicho admitir ruido del entendimiento, a que busque grandes cosas. Más hacen aquí al caso unas pajitas puestas con humildad, y menos serán que pajas si las ponemos nosotros, y más le ayudan a encender, que no mucha leña junta de razones muy doctas, a nuestro parecer, que en un credo la ahogarían. Esto es bueno para los letrados que me lo mandan a escribir, porque por la bondad de Dios todos llegan aquí, y podrá ser se le vaya el tiempo en aplicar escrituras, y aunque no les dejarán de aprovechar mucho las letras, antes y después, aquí en estos ratos de oración, poca necesidad hay de ellas, a mi parecer, si no es para entibiar la voluntad. Porque el entendimiento está entonces de verse cerca de la luz, con grandísima claridad, que aun yo, con ser la que soy, parezco otra. Y es así que me ha acaecido estando, en esta quietud, con no entender casi cosa que reza en latín, en especial del salterio, no sólo entender el verso en romance, sino pasar adelante en regalarme de ver lo que el romance quiere decir. Dejemos si hubiesen de predicar o enseñar, que entonces bien es ayudarse de aquel bien para ayudar a los pobres de poco saber, como yo, que es gran cosa la caridad, y este aprovechar almas siempre, yendo desnudamente por Dios. Así que en estos tiempos de quietud, dejar descansar el alma con su descanso, quédese en las letras a un cabo, tiempo vendrá que aprovechen al Señor y las tengan en tanto, que por ningún tesoro quisieran haberlas dejado de saber, sólo para servir a Su Majestad, porque ayudan mucho. Más delante de la sabiduría infinita, créanme que vale más un poco de estudio de humildad y un acto de ella, que toda la ciencia del mundo. Aquí no hay que arguir, sino que conocer lo que somos con llaneza y con simpleza representarnos delante de Dios, que quiere se haga el alma boba, como la verdad lo es delante de Su presencia, pues Su Majestad se humilla tanto que la sufre cabecí, siendo nosotros lo que somos. También se mueve el entendimiento a dar gracias muy compuestas, mas la voluntad, con sosiego, con un no osar alzar los ojos con el publicano, hace más sacimiento de gracias que cuando el entendimiento con trastornar la retórica por ventura puede hacer. En fin, aquí no se ha de dejar del todo la oración mental, ni algunas palabras aún vocales, si quisieran alguna vez o pudieran, porque si la quietud es grande, puede ser mal hablar si no es con mucha pena. Siéntese, a mi parecer, cuando es Espíritu de Dios o procurado de nosotros, con comienzo de devoción que da Dios, y queremos, como he dicho, pasar nosotros a esta quietud de la voluntad. No hace efecto en ninguno, acábase presto, déjase quedad. Si es del demonio, alma ejercitada pareceme lo entenderá, porque deja inquietud y poca humildad y poco aparejo para los efectos que hace el de Dios. No deja luz en el entendimiento ni firmeza en la verdad. Puede hacer aquí poco daño o ninguno, si el alma endereza su deleite y suavidad que allí siente a Dios y poner en él sus pensamientos y deseos, como queda avisado. No puede ganar nada el demonio, antes permitirá Dios que con el mismo deleite que causa en el alma pierda mucho, porque éste ayudará a que el alma, como piense que es Dios, venga muchas veces a la oración con codicia de él. Y si es el alma humilde y no curiosa ni interesal de deleites, aunque sean espirituales, sino amiga de cruz, hará poco caso del gusto que da el demonio, lo que no podrá así hacer si es espíritu de Dios, sino tenerlo en muy mucho. Mas cosa que pone el demonio, como él es todo mentira, con ver que el alma con el gusto y deleite se humilla, que en esto ha de tener mucho, en todas las cosas de oración y gustos procurar salir humilde, no tornará muchas veces el demonio, viendo su pérdida. Por esto y por otras muchas cosas, avisé yo en el primer modo de oración, en la primera agua, que es gran negocio comenzar las almas oración comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a sólo ayudar a llevar la cruz a Cristo, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su rey, pues le tienen bien seguro. Los ojos en el verdadero y perpetuo reino que pretendemos ganar. Es muy gran cosa traer esto siempre delante, en especial en los principios, que después tanto se ve claro que antes es menester olvidarlo para vivir, que procurarlo traer a la memoria lo poco que dura todo, y como no es todo nada y en lo no nada que se ha de estimar el descanso. Parece que esto es cosa muy baja y así es verdad que los que están delante en más perfección tendrían por afrenta y entre sí se avergonzarían si pensasen que porque sean de acabar los bienes de este mundo los dejan, sino que aunque durasen para siempre se alegran de dejarlos por Dios y mientras más perfectos fueren, más y mientras más durasen, más. Aquí en estos está ya crecido el amor y él es el que obra, mas a los que comienzan esles cosa importantísima y no lo tengan por bajo que es gran bien el que se gana y por eso los aviso tanto que les será menester aun a los muy encumbrados en oración algunos tiempos que lo quiere Dios probar y parece que su majestad los deja. Que como ya he dicho y no querría esto se olvidase, en esta vida que vivimos no crece el alma como el cuerpo, aunque decimos que sí y de verdad crece. Mas un niño, después que crece y echa gran cuerpo y ya le tiene de hombre, no torna a descrecer y a tener pequeño cuerpo. Acá quiere el Señor que sí, a lo que yo he visto por mí que no lo sé por más. Debe ser por humillarnos para nuestro gran bien y para que no nos descuidemos mientras estuviéremos en este destierro, pues el que más alto estuviere, más se ha de temer y fiar menos de sí. Vienen veces que es menester para librarse de ofender a Dios, estos que ya están puesta su voluntad en la suya, que por no hacer una imperfección se dejarían atormentar y pasarían mil muertes, que para no hacer pecados, según se ven combatidos de tentaciones y persecuciones, se ha menester a aprovecharse de las primeras armas de la oración y tornen a pensar que todo se acaba y que hay cielo e infierno y otras cosas de esta suerte. Pues tornando a lo que decía, gran fundamento es para liberarse de los ardides y gustos que da el demonio el comenzar con determinación de llevar camino de cruz desde el principio y no los desear, pues el mismo Señor mostró este camino de perfección diciendo, toma tu cruz y sígueme. Él es nuestro dechado, no hay que temer quien por solo contentarle siguiera sus consejos. En el aprovechamiento que vienen en sí entenderán que no es demonio que aunque tornen a caer queda una señal de que estuvo allí el Señor que es levantarse presto y estas que ahora diré. Cuando es el Espíritu de Dios no es menester andar rastreando cosas para sacar humildad y confusión porque el mismo Señor la da de manera bien diferente de la que nosotros podemos ganar con nuestras consideracioncillas. que no son nada en comparación de una verdadera humildad con luz que enseña aquí el Señor que hace una confusión que hace deshacer. Esto es cosa muy conocida. El conocimiento que da Dios para que conozcamos que ningún bien tenemos de nosotros y mientras mayores mercedes más. Pone un gran deseo de ir adelante en la oración y no la dejar por ninguna cosa de trabajo que le pudiese suceder. A todo se ofrece una seguridad con humildad y temor de que ha de salvarse. Echa luego el temor servirle el alma y pone el fiel temor muy más crecido. Ve que se le comienza un amor con Dios muy sin interés suyo. Desea ratos de soledad para gozar más de aquel bien. En fin por no me cansar es un principio de todos los bienes un estar ya las flores en término que no les falta casi nada para brotar y esto verá muy claro el alma y en ninguna manera por entonces se podrá determinar a que no estuvo Dios con ella hasta que se torna a ver con quiebras e imperfecciones que entonces todo lo teme. Y es bien que tema aunque almas hay que les aprovecha más creer cierto que es Dios que todos los temores que la puedan poner porque si de suyo es amorosa y agradecida más la hace tornar a Dios la memoria de la merced que la hizo que todos los castigos del infierno que la representen al menos la mía aunque tan ruin esto me acaecía. Porque las señales del buen espíritu se irán diciendo más como a quien le cuesta muchos trabajos sacarlas en limpio no las digo ahora aquí. Creo con el favor de Dios que esto atinaré a algo porque dejada la experiencia en que he mucho entendido sé lo de algunos letrados muy letrados y personas muy santas a quienes razón se dé crédito y no anden las almas tan fatigadas cuando llegaren aquí por la bondad del Señor como yo he andado. capítulo 16 trata tercer grado de oración y va declarando cosas muy subidas lo que puede el alma que llega aquí y los efectos que hacen estas mercedes tan grandes del Señor es muy para levantar el espíritu en alabanzas de Dios y para gran consuelo de quien llegare aquí. Vengamos ahora a hablar de la tercera agua con que se riega esta huerta que es agua corriente de río o de fuente que se riega muy a menos trabajo aunque alguno da el que encaminar el agua. Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano de manera que casi Él es el hortelano y el que lo hace todo. Es un sueño de las potencias que ni del todo se pierden ni entienden cómo obran. El gusto y suavidad y deleite es más sin comparación que lo pasado es que da el agua a la garganta esta alma de la gracia que no puede ya ir adelante ni sabe cómo ni tornar atrás querría gozar de grandísima gloria. Es como uno que está la candela en la mano que le falta poco para morir muerte que la desea está gozando en aquel agonía con el mayor deleite que se puede decir. No me parece que es otra cosa sino un morir casi del todo a todas las cosas del mundo y estar gozando de Dios. Yo no sé otros términos como lo decir ni como lo declarar ni entonces sabe el alma qué hacer porque ni sabe si hable ni si calle ni si se ría ni si llore. Es un glorioso desatino una celestial locura a donde se desprende la verdadera sabiduría y es deleitosísima manera de gozar el alma. Y es así que a que me dio el Señor en abundancia esta oración creo cinco y aún seis años muchas veces y que ni yo la entendía ni la supiera decir y así tenía por mí llegada aquí decir muy poco o no nada. Bien entendía que no era del todo unión de todas las potencias y que era más que la pasada muy claro mas yo confieso que no podía determinar ni entender cómo era esta diferencia. Creo por la humildad que vuestra merced ha tenido en quererse ayudar de una simpleza tan grande como la mía me dio el Señor hoy acabando de comulgar esta oración sin poder ir adelante y me puso estas comparaciones y enseñó la manera de decirlo y lo que ha de hacer aquí el alma. Que cierto yo me espanté y entendí en un punto. Muchas veces estaba así como desatinada y embriagada en este amor y jamás había podido entender cómo era. Bien entendía que era Dios mas no podía entender cómo obraba aquí porque en hecho de verdad están casi del todo unidas las potencias mas no tan engolfadas que no obren. Gustado he en extremo de haberlo ahora entendido bendito sea el Señor que así me ha regalado. solo tienen habilidad las potencias para ocuparse todas en Dios no parece se os abullir ninguna ni la podemos hacer menear sino con mucho estudio no quisiésemos divertirnos y aún no me parece que del todo se podría entonces hacer háblanse aquí muchas palabras en alabanza de Dios sin concierto si el mismo Señor no las concierta al menos el entendimiento no vale aquí nada querría dar voces en alabanzas el alma y está que no cabe en sí un desasosiego sabroso ya ya se abren las flores ya comienza a dolor aquí querría el alma que todos la viesen y entendiesen su gloria para alabanzas de Dios y que la ayudasen a ella y darles parte de su gozo porque no puede tanto gozar pareceme que es como la que dice el Evangelio que quería llamar o llamaba a sus vecinas esto me parece debía sentir el admirable espíritu del real profeta David cuando tañía y cantaba con el arpa en alabanzas de Dios de este glorioso Rey soy yo muy devota y querría todos lo fuesen en especial los que somos pecadores oh válgame Dios cual está un alma cuando está así toda ella que ría fuese lenguas para alabar al Señor dice mil desatinos santos atinando siempre a contentar a quien la tiene así yo sé persona que con no ser poeta que le acaecía hacer de presto coplas muy sentidas declarando su pena bien no hechas de su entendimiento sino que para más gozar la gloria que tan sabrosa pena le daba se quejaba de ella a su Dios todo su cuerpo y alma querría se despedazase para mostrar el gozo que con esta pena siente que se le podrá entonces delante de tormentos que no le fuese sabroso pasarlos por su Señor declaro que no hacían nada los mártires de su parte en pasar tormentos porque conoce bien el alma viene de otra parte la fortaleza mas que sentirá de tornar a tener seso para vivir en el mundo y de haber de tomar a los cuidados y cumplimientos de él pues no me parece he encarecido cosa que no quede baja en este modo de gozo que el Señor quiere en este destierro que goce un alma bendito seáis por siempre Señor alábenos todas las cosas por siempre querida ahora rey mío suplico oslo yo que pues cuando esto escribo no estoy fuera de esta santa locura celestial por vuestra bondad y misericordia que tan sin méritos míos me hacéis esta verdad que o estén todos los que yo tratare locos de vuestro amor o permitáis que no trate yo con nadie u ordenad Señor como no tenga ya cuenta en cosa del mundo o me sacate él no puede ya Dios mío esta vuestra sierva sufrir tantos trabajos como de verse sin vos le vienen que si ha de vivir no quiere descanso en esta vida ni se le deis vos querría ya esta alma verse libre el comer la mata el domir la congoja ve que se le pasa el tiempo de la vida pasar en regalo y que nada ya la puede regalar fuera de vos que parece vive contra natura pues ya no querría vivir en sí sino en vos oh verdadero Señor y gloria mía que delgada y pesadísima cruz tenéis aparejada a los que llegan a este estado delgada porque es suave pesada porque vienen veces que no hay sufrimiento que la sufra y no se querría jamás ver libre de ella si no fuese para verse ya con vos cuando se acuerda que no os ha servido en nada y que viviendo os puede servir querría cargarse muy más pesada y nunca hasta el fin del mundo morirse no tiene en nada su descanso a trueco de haceros un pequeño servicio no sabe qué desee más bien entiende que no desea otra cosa sino vos oh hijo mío que es tan humilde que así se quiere nombrar a quien va esto dirigido y me lo mandó escribir sea sólo para vos algunas cosas de las que viere vuestra merced salvo de términos porque no hay razón que baste a no me sacar de ella cuando me saca el señor de mí ni creo soy yo la que hablo desde esta mañana que comulgué parece que sueño lo que veo y no querría ver sino enfermos de este mal que estoy yo ahora suplico a vuestra merced seamos todos locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron pues dice vuestra merced que me quiere en disponerse para que Dios le haga esta merced quiero que me lo que me lo muestre porque veo muy pocos que no los vea con seso demasiado para que lo que les cumple ya puede ser que tenga yo más que todos no me lo consienta vuestra merced padre mío pues también lo es como hijo pues es mi confesor y a quien he fiado mi alma desengáñeme con verdad que se usa muy poco estas verdades este concierto querría hiciésemos los cinco que al presente nos amamos en Cristo que como otros en estos tiempos se juntaban en secreto para contra su majestad y ordenar maldades y herejías procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios que no hay quien tan bien se conozca a sí mismo como conocen los que nos miran si es con amor y cuidado de aprovecharnos digo en secreto porque no se usa ya este lenguaje hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar buena intención tendrán y la obra lo será mas así se enmiendan pocos mas como no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos sabe que me parece porque tienen muchos eso los que los predican no están sin él con gran fuego de amor de Dios como lo estaban los apóstoles y así calienta poco esta llama no digo yo sea tanta como ellos tenían mas querría que fuese más de lo que veo sabe vuestra merced en que debe ir mucho en tener ya aborrecida la vida y en poca estima la honra que no se les daba más a trueco de decir una verdad y sustentarla para gloria de Dios perderlo todo que garnarlo todo que a quien de veras lo tiene todo arriesgado por Dios igualmente lleva lo uno que lo otro no digo que yo soy esta mas querría lo ser oh gran libertad tener por cautiverio haber de vivir y tratar conforme a las leyes del mundo que como esta se alcance del Señor no hay esclavo que no lo arriesgue todo por rescatarse y tornar a su tierra y pues este es el verdadero camino no hay que parar en él que nunca acabaremos de ganar tan gran tesoro hasta que se nos acabe la vida el Señor nos dé para esto su favor rompa vuestra merced esto que he dicho si le pareciere y tómelo por carta para sí y perdóneme que he estado muy atrevida capítulo 17 prosigue en la misma materia de declarar este tercer grado de oración acaba de declarar los efectos de que hace dice el daño que aquí hace la imaginación y memoria razonablemente está dicho de este modo de oración y lo que ha de hacer el alma o por mejor decir hace Dios en ella que es lo que toma ya el oficio de hortelano y quiere que ella huelgue solo consiente la voluntad en aquellas mercedes que goza y se ha de ofrecer a todo lo que en ella quisiera hacer la verdadera sabiduría porque es menester ánimo cierto porque es tanto el gozo que parece algunas veces no queda un punto para acabar el ánima de salir de este cuerpo y que venturosa muerte sería aquí me parece bien como a vuestra merced se dijo dejarse del todo en los brazos de Dios si quiere llevarla al cielo vaya y si al infierno no tiene pena como vaya con su bien si acabar del todo la vida eso quiere si que viva mil años también haga su majestad como de cosa propia ya no es suya el alma de sí misma dada está del todo al Señor descuídese del todo digo que en tan alta oración como esta que cuando la da Dios al alma puede hacer todo eso y mucho más que estos son sus efectos y entiende que lo hace sin ningún cansancio del entendimiento solo me parece está como espantada de ver como el Señor hace tan buen hortelano y no quiere que tome el trabajo ninguno sino que se deleite en comenzar a oler las flores que en una llegada de estas por poco que dure como es tal el hortelano en fin criador del agua dala sin medida y lo que la pobre del alma con trabajo por ventura de veinte años de cansar el entendimiento no ha podido acaudalar hácelo este hortelano celestial en un punto y crece la fruta y madúrala de manera que se puede sustentar de su huerto queriéndolo el Señor mas no le da licencia que reparta la fruta hasta que él esté tan fuerte como lo que ha comido de ella que no se le vaya en gostaduras y no dándole nada de provecho ni pagándosela a quien la diere sino que los mantenga y dé de comer a su costa y quedarse a él por ventura muerto de hambre esto bien entendido va para tales entendimientos y sabránlo aplicar mejor que yo lo sabré decir y cansome en fin es que las virtudes quedan ahora más fuertes que en la oración de quietud pasada que el alma no las puede ignorar porque se ve otra y no sabe cómo comienza a obrar grandes cosas con el olor que dan de sí las flores que quiere el Señor se abran para que ella vea que tiene virtudes aunque ve muy bien que no las podía ella ni ha podido ganar en muchos años y que en aquello poquito el celestial hortelano se las dio aquí es muy mayor la humildad y más profunda que el alma queda que en lo pasado porque ve más claro que poco ni mucho hizo sino consentir que la hiciese el Señor Mercedes y abrazarlas la voluntad paréceme este modo de oración unión muy conocida de toda el alma con Dios sino que parece quiere su majestad dar licencia a las potencias para que entiendan y gocen de lo mucho que obra allí acaece algunas y muy muchas veces estando unida la voluntad para que vea vuestra merced puede ser esto y lo entienda cuando lo tuviere al menos a mí trajome tonta y por eso lo digo aquí veese claro y entiéndese que está la voluntad atada y gozando digo que se ve claro y en mucha quietud está sola la voluntad y está por otra parte el entendimiento y memoria tan libres que pueden tratar en negocios y entender en obras de caridad esto aunque parece todo uno es diferente de la oración de quietud que dije en parte porque allí está el alma que no se querría bullir ni menear gozando en aquel ocio santo de María en esta oración puede también ser Marta así que está casi obrando juntamente en vida y activa contemplativa y entender en obras de caridad y negocios que convengan a su estado y leer aunque no del todo están señores de sí y entienden bien que está la mejor parte del alma en el otro cabo es como si estuviésemos hablando con uno y por otra parte nos hablase otra persona que ni bien estaremos en lo uno ni bien en lo otro es cosa que se siente muy claro y da mucha satisfacción y contento cuando se tiene y es muy gran aparejo para que en teniendo tiempo de soledad o de su ocupación de negocios venga el alma a muy sosegada quietud es un andar como una persona que está en sí satisfecha que no tiene necesidad de comer sino que siente el estómago contento de manera que no a todo manjar arrostraría mas no tan harta que si los ve buenos deje de comer de buena gana así no le satisface ni querría entonces contento del mundo porque en sí tiene el que le satisface más mayores contentos de Dios deseos de satisfacer su deseo de gozar más de estar con él esto es lo que quiere hay otra manera de unión que aún no es entera unión mas es más de la que acabo de decir y no tanto como la que se ha dicho de esta tercera agua gustará vuestra merced mucho de que el Señor se las dé todas si no las tiene ya de hallar lo escrito y entender lo que es porque una merced es dar el Señor la merced y otra es entender qué merced es y qué gracia otra es saber decirla y dar a entender cómo es y aunque no parece es menester más de la primera para no andar el alma confusa y medrosa e ir con más ánimo por el camino del Señor llevando debajo de los pies todas las cosas del mundo es gran provecho entenderlo y merced que por cada una es razón alabe mucho al Señor quien la tiene y quien no porque la dio su majestad a alguno de los que viven para que nos aprovechase a nosotros ahora pues acaece muchas veces esta manera de unión que quiero decir en especial a mí que me hace Dios esta merced de esta suerte muy muchas que toma Dios la voluntad y aun el entendimiento a mi parecer porque no discurre si no está ocupado gozando de Dios como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar uno por otro se le pierde de vista que no dará señas de cosa la memoria queda libre y junto con la imaginación debe ser y ella como se ve sola es para alabar a Dios la guerra que da y como procura desasegarlo todo a mi cansada me tiene y aborrecida la tengo y muchas veces suplico al Señor si tanto me ha de estorbar me la quiten estos tiempos algunas veces le digo cuando mi Dios ha de estar ya toda junta mi alma en vuestra alabanza y no echa pedazos sin poder valerse así aquí veo el mal que nos causa el pecado pues así nos sujetó a no hacer lo que queremos de estar siempre ocupados en Dios digo que me acaece a veces y hoy ha sido la una y así lo tengo bien en la memoria que veo deshacerse mi alma por verse junta donde está la mayor parte y ser imposible sino que le da tal guerra a la memoria e imaginación que no la dejan valer y como faltan las otras potencias no valen aun para hacer el mal nada harto hacen en desasosegar digo para hacer el mal porque no tienen fuerza ni para en un ser como el entendimiento no la ayuda poco ni mucho a lo que le representa no para en nada sino de uno en otro que no parece sino de estas maripositas de las noches importunas y desasosegadas así anda de un cabo a otro en extremo me parece le viene al propio esta comparación porque aunque no tiene fuerza para hacer ningún mal importuna a los que la ven para esto no sé que remedio haya que hasta ahora no me le ha dado Dios a entender que de buena gana le tomaría para mí que me atormenta como digo muchas veces representase aquí nuestra miseria y muy claro el gran poder de Dios pues esta que queda suelta tanto nos daña y nos cansa y las otras que están con su majestad el descanso que nos dan el postrer remedio que he hallado acabo de haberme fatigado hartos años es lo que dije en la oración de quietud que no se haga caso de ella más que de un loco sino dejarla con su tema que sólo Dios se la puede quitar y en fin aquí por esclava queda hemos lo de sufrir con paciencia como hizo Jacob a Lía porque harta merced nos hace el Señor que gocemos de Raquel digo que queda esclava porque en fin no puede por mucho que haga traer así las otras potencias antes ellas en ningún trabajo la hacen venir muchas veces así algunas es Dios servido de haber lástima de verla tan perdida y desasosegada con deseo de estar con las otras y consciente la su majestad se queme en el fuego de aquella vela divina donde las otras están ya hechas polvo perdido su ser natural casi estando sobrenatural gozando tan grandes bienes en todas estas maneras que de esta postrera agua de fuente he dicho es tan grande la gloria y descanso del alma que muy conocidamente aquel gozo y deleite participa de él el cuerpo y esto muy conocidamente y quedan tan crecidas las virtudes como he dicho parece ha querido el Señor declarar estos estados en que se ve el alma a mi parecer lo más que acá se puede dar a entender trátelo vuestra merced con persona espiritual que haya llegado aquí y tenga letras si le dijere que está bien crea que se lo ha dicho Dios y téngalo en mucho a su majestad porque como he dicho andando el tiempo se holgará mucho de entender lo que es mientras no le diere la gracia aunque se la dé de gozarlo para entenderlo como le haya dado su majestad la primera con su entendimiento y letras lo entenderá por aquí sea alabada por todos los siglos de los siglos por todo amén capítulo 18 en que trata del cuarto grado de oración comienza a declarar por excelente manera la gran dignidad en que el Señor pone al alma que está en este estado es para animar mucho a los que tratan de oración para que se esfuercen a llegar a tan alto estado pues se puede alcanzar en la tierra aunque no por merecerlo sino por la voluntad del Señor le hace con advertencia porque se declara por muy delicado modo y tiene cosas mucho de notar el Señor el Señor me enseñe palabras como se puede decir algo de la cuarta agua bien es menester su favor aún más que para la pasada porque en ella aún siente el alma no está muerta del todo que así lo podemos decir pues lo está al mundo mas como dije tiene sentido para entender que está en él y sentir su soledad y aprovechase de lo exterior para dar a entender lo que siente siquiera por señas en toda la oración y modos de ella que queda dicho alguna cosa trabaja el hortelano aunque en estas postreras va el trabajo acompañado de tanta gloria y consuelo del alma que jamás querría salir de él y así no se siente por trabajo sino por gloria acá no hay sentir sino gozar sin entender lo que se goza entiéndese que se goza un bien a donde juntos se encierran todos los bienes mas no se compreende este bien ocúpanse todos los sentidos en este gozo de manera que no queda ninguno desocupado para poder en otra cosa interior ni interiormente antes dábaseles licencia para que como digo hagan algunas muestras del gran gozo que sientes acá el alma goza sin más comparación y puede se dar a entender muy menos porque no queda poder en el cuerpo ni el alma le tiene para poder comunicar aquel gozo en aquel tiempo todo le sería gran embarazo y tormento y estorbo de su descanso y digo que si es unión de todas las potencias que aunque quisiera estando en ello digo no puede y si puede ya no es unión el cómo es esta que llaman unión y lo que es yo no lo sé dar a entender en la mística teología se declara que yo los vocablos no sabré nombrarlos ni sé entender qué es mente ni qué diferencia tenga del alma o espíritu tampoco todo me parece una cosa bien que el alma alguna vez sale de sí misma a manera de un fuego que está ardiendo y hecho llama y algunas veces crece este fuego con ímpetu esta llama sube muy arriba del fuego mas no por eso es cosa diferente sino la misma llama que está en el fuego esto vuestras mercedes lo entenderán que yo no lo sé más decir con sus letras lo que yo pretendo declarar es qué siente el alma cuando está en esta divina unión lo que es unión ya se está entendido que es dos cosas divisas hacerse una oh señor mío qué buenos sois benditos seáis para siempre alábenos dios mío todas las cosas que así nos amasteis de manera que con verdad podamos hablar de esta comunicación que aún en este destierro tenéis con las almas y aún con las que son buenas es gran largueza y magnanimidad en fin vuestra señor mío quedáis como quien sois oh largueza infinita cuán magníficas son vuestras obras espanta a quien no tiene ocupado el entendimiento en cosas de la tierra que no tenga ninguno para entender verdades pues que hagáis a almas que tanto os han ofendido mercedes tan soberanas cierto a mí me acaba el entendimiento y cuando llego a pensar en esto no puedo ir adelante dónde ha de ir que no sea tornar atrás pues daros gracias por tan grandes mercedes no sabe cómo con decir disparates me remedio algunas veces acaéceme muchas cuando acaba de recibir estas mercedes o me las comienza adiós a hacer que estando en ellas ya he dicho que no hay poder hacer nada decir señor mirad lo que hacéis no olvidéis tan presto tan grandes males míos ya que para perdonarme lo hayáis olvidado para poner tasa en las mercedes os suplico si os acuerde no pongáis criador mío tan precioso licor en vaso tan quebrado pues habéis ya visto de otras veces que le torno a derramar no pongáis tesoro semejante a donde aún no está como ha de estar perdida del todo la codicia de consolaciones de la vida que lo gastará mal gastado cómo dais la fuerza de esta ciudad y llaves de la fortaleza de ella a tan cobarde alcaide que al primer combate de los enemigos los deja entrar dentro no sea tanto el amor oh rey eterno que pongáis en aventura joyas tan preciosas parece señor mío se da ocasión para que se tengan en poco pues las ponéis en poder de cosa tan ruin tan baja tan flaca y miserable y de tan poco tomo que ya que trabaje por no las perder con vuestro favor y no es menester pequeño según yo soy no puede dar con ellas a ganar a nadie en fin mujer y no buena sino ruin parece que no solo se esconde los talentos sino que se entierran en ponerlos en tierra tan astrosa no soléis vos hacer señor semejantes grandezas y mercedes a un alma sino para que aprovecha muchas ya sabéis dios mío que de toda voluntad y corazón os suplico y he suplicado algunas veces y tengo por bien de perder el mayor bien que se posee en la tierra porque las hagáis vos a quien con este bien más aproveche porque crezca vuestra gloria estas y otras cosas me han acaecido decir muchas veces veía después mi necedad y poca humildad porque bien sabe el señor lo que conviene y que no había fuerzas en mi alma para salvarse si su majestad con tantas mercedes no se las pusiera también pretendo decir las gracias y efectos que quedan en el alma y que es lo que puede de suyo hacer o si es parte para llegar a tan gran estado acaece venir este levantamiento de espíritu o juntamiento con el amor celestial que a mi entender es diferente la unión del levantamiento en esta misma unión a quien no lo hubiere probado lo postrero parecerle a que no y a mi parecer que con ser todo uno obra el señor de diferente manera y en el crecimiento del desasir de las criaturas más mucho en el vuelo del espíritu yo he visto claro ser particular merced aunque como digo sea todo uno o lo parezca más un fuego pequeño también es fuego como un grande y ya se ve la diferencia que hay de lo uno a lo otro en un fuego pequeño primero que un hierro pequeño se hace ascoa pasa mucho espacio más si el fuego es grande aunque sea mayor el hierro en muy poquito pierde del todo su ser al parecer así me parece es en estas dos maneras de mercedes del señor y sé que quien hubiere llegado a robavientos lo entenderá bien si no lo ha probado parecerle a desatino y ya puede ser porque querer una como yo hablar una cosa tal y dar a entender algo de lo que parece imposible aún a ver palabras con que lo comenzar no es mucho que desatine más creo esto del señor que sabe su majestad que después de obedecer es mi intención engolosinar las almas de un bien tan alto que me ha en ello de ayudar no diré cosa que no la haya experimentado mucho y es así que cuando comencé esta postrera agua en escribir que me parecía imposible saber tratar cosa más que hablar en griego que así es ello dificultoso con esto lo dejé y fui a comulgar bendito sea el señor que así favorece a los ignorantes oh virtud de obedecer que todo lo puedes aclaró Dios mi entendimiento unas veces con palabras y otras poniéndome delante como lo había de decir que como hizo en la oración pasada su majestad parece quiere decir lo que yo no puedo ni sé esto que digo es entera verdad y así lo que fuere bueno es suya la doctrina lo malo está claro es del piélago de los males que soy yo y así digo que si hubiere personas que hayan llegado a las cosas de oración que el señor ha hecho merced a esta miserable que debe haber muchas y quisiesen tratar estas cosas conmigo pareciéndoles descaminadas que ayudara el señor a su sierva para que saliera con su verdad adelante ahora hablando de esta agua que viene del cielo para con su abundancia hinchir y hartar todo este huerto de agua si nunca dejara cuando lo hubiere menester de darlo el señor ya se ve que descanso tuviera el hortelano ya no haber invierno sino ser siempre el tiempo templado nunca faltaran flores y frutas ya se ve que deleite tuviera más mientras vivimos es imposible siempre siempre ha de haber cuidado de cuando faltare la una agua procurar la otra está de el cielo viene muchas veces cuando más descuidado está el hortelano verdad es que a los principios casi siempre es después de larga oración mental que de un grado en otro viene el señor a tomar esta abecita y ponerla en el nido para que descanse como la ha visto volar mucho rato procurando con el entendimiento y voluntad y con todas sus fuerzas buscar a Dios y contentarle quiere la dar el premio aún en esta vida y que gran premio que basta un momento para quedar pagados todos los trabajos que en ella puede haber estando así el alma buscando a Dios siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer toda con una manera de desmayo que le va faltando el luelgo y todas las fuerzas corporales de manera que si no es con mucha pena no puede aún menear las manos los ojos se le cierran sin quererlos cerrar o si los tiene abiertos no ve casi nada ni si lee acierta a decir letra ni casi atina a conocerla bien ve que hay letra mas como el entendimiento no ayuda no la sabe leer aunque quiera oye mas no entiende lo que oye así que de los sentidos no se aprovecha nada si no es para no la acabar de dejar a su placer y así antes la dañan hablar es por demás que no atina a formar palabra ni hay fuerza ya que atinase para poderla pronunciar porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en las del alma para mejor poder gozar de su gloria el deleite exterior que se siente es grande y muy conocido esta oración no hace daño por larga que sea al menos a mí nunca me le hizo ni me acuerdo hacerme el señor ninguna vez esta merced por mala que estuviese que sintiese mal antes quedaba con gran mejoría mas que mal puede hacer tan gran bien es cosa tan conocida las operaciones exteriores que no se puede dudar que hubo gran ocasión pues así quitó las fuerzas con tanto deleite para dejarlas mayores verdad es que a los principios pasa en tan breve tiempo al menos a mí así me acaecía que en estas señales exteriores ni en la falta de los sentidos no se da tanto a entender cuando pasa con brevedad más bien se entiende en la sobra de las mercedes que ha sido grande la claridad del sol que ha estado allí pues así la ha derretido y nótese esto que a mi parecer por largo que sea el espacio de estar el alma en esta suspensión de todas las potencias es bien breve cuando estuviese media hora es muy mucho yo nunca a mi parecer estuve tanto verdad es que se puede mal sentir lo que se está pues no se siente mas digo que de una vez es muy poco espacio sin tornar alguna potencia en sí la voluntad es la que mantiene la tela mas las otras dos potencias presto tornan a importunar como la voluntad de esta queda tornaslas a suspender y están otro poco y tornan a vivir en esto se puede pasar algunas horas de oración y se pasan porque comenzadas las dos potencias a emborrachar y gustar de aquel vino divino con facilidad se tornan a perder de sí para estar muy más ganadas y acompañan a la voluntad y se gozan todas tres mas este estar perdidas del todo y sin ninguna imaginación en nada que a mi entender también se pierde del todo digo que es un breve espacio aunque notan del todo tornan en sí que no pueden estar algunas horas como desatinadas tornando de poco a poco acogerlas Dios consigo ahora vengamos a lo interior de lo que el alma aquí siente dígalo quien lo sabe que no se puede entender cuánto más decir estaba yo pensando cuando quise escribir esto acabando de comulgar y de estar en esta misma oración que escribo que hacía el alma en aquel tiempo dijome el Señor estas palabras deshácese toda hija para ponerse más en mí ya no es ella la que vive sino yo como no puede comprender lo que entiende es no entender entendiendo quien lo hubiere probado entenderá algo de esto porque no se puede decir más claro por ser tan oscuro lo que allí pasa solo podré decir que se representa estar junto a Dios y queda una certidumbre que en ninguna manera se puede dejar de creer aquí faltan todas las potencias y se suspenden de manera que en ninguna manera como he dicho se entiende que obran si estaba pensando en un paso así se pierde de la memoria como si nunca la hubiera habido de él si lee en lo que leía no hay acuerdo ni parar si rezar tampoco así que a esta mariposilla importuna de la memoria aquí se le queman las alas ya no puede más bullir la voluntad debe estar bien ocupada en amar mas no entiende como ama el entendimiento si entiende no se entiende como entiende al menos no puede comprender nada de lo que entiende a mi no me parece que entiende porque como digo no se entiende yo no acabo de entender esto acaecióme a mí una ignorancia al principio que no sabía que estaba Dios en todas las cosas y como me parecía estar tan presente parecíame imposible dejar de creer lo que estaba allí no podía por parecerme casi claro había entendido estar allí su misma presencia los que no tenían letras me decían que estaba solo por gracia yo no lo podía creer porque como digo parecíame estar presente y así andaba con pena un gran letrado de la orden del glorioso santo domingo me quitó de esta duda que me dijo estar presente y como se comunicaba con nosotros que me consoló harto es de notar y entender que siempre este agua del cielo este grandísimo favor del Señor deja el alma con grandísimas ganancias como ahora diré con grandísimas ganancias